El mal momento de María Fernanda Callejón La actriz se divorció hace más de un año del padre de su hija y decidió salir a contar una verdad que estaba enterrada a muchos kilómetros de distancia La acusación contra su ex fue muy fuerte, pero Diotto salió a defenderse ¿Se viene una denuncia por estafa? Acaban de salir María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se acaban de casar Están todos tirándole pétalos de flores, corazones, arroz Recién casados este 14 de febrero María Fernanda Callejón y Ricky Diotto más felices que nunca, es increíble Tu lucha por ser madre se conoció en los medios y fue súper intensa De hecho el video cuando vos te enterás que vas a ser mamá fue uno de los momentos creo que más emocionantes que yo vi en los últimos años Bueno, ahí me pasaron el análisis y el recontra positivo ¿Qué? Sí, Bumón Recontra positivo Sí, Bumón Ay, no Tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja que incluyeron 8 de matrimonio hemos tomado la difícil decisión de separarnos Las mujeres duelamos antes, entonces esto no fue de un día para el otro no fue una sola cosa fue un cúmulo de cosas que yo venía realmente pensando y bueno, que uno siempre trata en lo posible de que sea en buenos términos y que sea de la mejor manera posible y bueno, pero a veces, nada, no se puede, no se logra ¿Por qué se separaron? Porque no nos aguantábamos más La verdad No nos aguantábamos más Pero sí Pasa No nos aguantábamos más y está bueno ser sinceros con lo que nos pasa Nos sentamos y nos dijimos, mirá, así no podemos seguir y bueno, y ya está ¿A vos le pedís el divorcio? Sí ¿Y qué pasó? Y se armó un caos Para mí, yo lo defino como un tsunami Fue un tsunami ¿Él se enojó? Sí, él se enojó y mucho ¿Qué es mucho? Mucho, mucho es mucho ¿Hubo ocasiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirle situaciones violentas Sí, he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Les juro, estoy sorprendido, completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo Fer No entiendo qué es lo que está buscando con esto Yo soy una persona de bien, de bien Y durante toda mi vida fui por la línea de bien y de hacer las cosas como se deben Así que yo no voy a permitir que sea así Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos Acaba de comenzar una guerra furiosa entre Callejón e Idioto ¿Quién miente y quién tiene razón? Qué lindo cómo empezaba este video, ¿no? Con horas tan felices entre Callejón y Ricky Idioto cuando daban el sí Después de ya unos cuantos años de noviazgo en su relación Vamos a ampliar la información con Corá de Barbier Manipulación, acoso verbal e intimidación es lo que habría sufrido María Fernanda Callejón En este último tiempo junto a quien es el padre de su hija Ayer la doctora Marcovecchio decía que no había una denuncia formal ante la justicia Yo diría que esperen que van a pasar cosas en los próximos días Y el tema es que María Fernanda trabajó hace más de 40 años en el medio Y te digo que no tiene nada a su nombre Y esto me hace recordar a Julieta Prandi y al Calvario que vivió y que vive Para tratar de recuperar algunos de los bienes que ella con tanto sacrificio Pudo comprar en su momento Hay una casa en un barrio privado, un barrio cerrado de zona norte Hay una camioneta Y las dos cosas estarían a nombre de Ricky Diotto Esa casa se compró a través de un crédito Que fueron pagando los dos Todavía no está 100% saldado Y la realidad es que el boleto de compra-venta a la hora de firmarlo Él se habría declarado en condición de soltero y no de casado ¿De qué fecha es el boleto, sabemos? O sea, si es cuando estaban casados Sí, sí, sí Si es cuando estaban casados Exactamente Por eso es algo que llama la atención Y por otro lado, también lo que le habrían dicho a María Fernanda Callejón Para poner todo a nombre de quien era su pareja Era, hay que tener cuidado Viste que a Fipsi y a los famosos Te pueden seguir de cerca Para qué comprometerte Cuidemos A ver, voy a cuidarte Y al parecer, de esa manera Te fueron poniendo los bienes a nombre de él María Fernanda está pasando Según la información que yo tengo Un momento muy delicado De mucha angustia Porque no tiene nada a su nombre Repito, tras 40 años de trabajar interrumpidamente Y por otro lado, está el tema de la cuota alimentaria Durante un año Solamente habría aportado, Ricky Diotto Dos cuotas de 45 mil pesos Provisoriamente Porque es lo que había puesto el juez de manera provisoria Dos cuotas Hay una cuenta judicial donde ingresaron dos cuotas Al parecer Al parecer también habrían ingresado dos cuotas Pero no se vieron impactadas ¿Qué es lo que sucede? María Fernanda cambió de abogados recientemente Y le han pedido permiso al juez Los nuevos abogados Para tener acceso al expediente Según la comunicación